El Tren Sociosanitario, programa que brinda asistencia en las áreas sociales y de salud, se instalará en las localidades de Ranchillos y Estacionaraos. Restan detalles para garantizar su llegada. Fueron dos reuniones hoy con los delegados comunales y ahora con las autoridades provinciales, que fueron muy buenas para articular la llegada del tren y que el tren tenga la mayor cantidad de prestaciones para todos los tucumanos. El PAMI ya organizaremos para estar presente. De alguna manera llevaremos para brindar todo lo que nosotros hacemos en nuestra oficina acá en Córdoba 987 para que la gente, nuestros afiliados de la zona, se puedan acercar y realizar ahí toda su tramitación. También va a haber asesoramiento sobre pensiones, que va a hacer el ANSES. Y en cuanto a cultura, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y de la Nación se van a articular actividades para los chicos, adultos mayores y el público en general. Y además va a haber personal del Registro Nacional de las Personas, que van a llevar todo un equipo para hacer el DNI, para hacer el trámite del DNI y del pasaporte, totalmente gratuito. Lo van a tener al acceso ahí en Ranchillos y en Estación Arao. Del 12 al 17 van a estar en Ranchillos. Y luego la semana siguiente van a ir a Estación Arao.